¿Por qué Moresi incluyó a Sam Smith su molestia con su ex discográfica? Steven Patrick Moresi, conocido simplemente como Moresi, sumó a Sam Smith en su queja contra su disquera. Capitol Records, por su supuesta negativa para lanzar su nuevo álbum Bonfire of Tenagers. En una declaración realizada a través de su sitio web oficial, el ex vocalista David Smith hizo alusión a la reciente presentación del intérprete Dunoli en la ceremonia de los Grammy. Capitol Records promueve con orgullo el satanismo de Sam Smith, sin embargo, consideran que la verdad honesta de Moresi en Bonfire of Tenagers es su mayor amenaza. Y no la publicarán a pesar de su obligación contractual y promesas de hacerlo, sostuvo. Moresi comenzó una disputa mediática con Capitol Records, discográfica de la que se desvinculó en septiembre del año pasado, desde hace varias semanas. Todo comenzó cuando la compañía decidió retirar de su listado de lanzamientos el nuevo disco del británico. Pese a que ya está listo para ser publicado y que le habían asegurado que esto se concretaría durante febrero, lo que nunca ocurrió. Por otro lado, Sam Smith ha lanzado sus cuatro discos de estudio desde Inde Lonely Oura en 2014 hasta Gloria en 2023 bajo el alero de Capitol Records. La declaración de Moresi sobre Sam Smith no fue al aire. Claramente hacía alusión a la más reciente presentación que realizó en la ceremonia de los Grammy junto a Kim Petras, con quien interpretaron su más reciente éxito Noli. Sobre el escenario, el cantante que ha logrado éxitos como esta y Wisman incluyó un traje rojo y un sombrero con cuernos diabólicos. Luces rojas, bailarines en jaulas, incluyendo a la artista con la que colaboró. De hecho, su show provocó la reacción de sectores conservadores, quienes acusaron a Sam Smith a realizar un ritual satánico.